¡Suscríbete al canal! A pesar de ser una estrategia altamente criticada a nivel militar, el asedio ruso sí ha tenido resultados y así lo reconoce el mismo presidente Zelensky. La guerra en Ucrania hasta el momento significa, entre otras cosas, que han muerto 4.169 civiles, de los cuales 268 eran menores de edad, lo que significa que cada día han muerto en promedio dos niños. Otros 4.982 civiles han resultado heridos, esto sin contar los 204 casos de desaparición forzada. Hay 6.8 millones de refugiados y 8 millones de desplazados internos. Además, 8 periodistas han perdido la vida y se investigan otros 7 homicidios de estos profesionales. Ucrania asegura que el ejército ruso ha perdido 30.850 efectivos. La inteligencia británica señalaba que las bajas rusas eran 15.000. Sin embargo, Rusia reconoce solamente 1.350 elementos. En la otra cara de la moneda, Ucrania reconoce haber perdido entre 2.000 y 3.000 soldados. Para financiar esta guerra, Ucrania ha solicitado el apoyo de todas las naciones. Estados Unidos ha sido el mayor benefactor, pues han enviado 53.000 millones de dólares para armas y municiones. Hasta ahora se han denunciado 15.000 posibles crímenes de guerra. Ya se logró sentenciar al primer soldado ruso. Las afectaciones de los bombardeos rusos son verificables. 1.888 centros educativos en Ucrania han sido atacados, pero también 62 centros religiosos, 12 museos, 26 edificios históricos. Aunado a todo esto, la FAO estima que el 20% de las cosechas de invierno no podrán ser recolectadas, lo que afectará el suministro mundial de alimentos y podría aumentar a 47 millones el número de personas con hambre aguda. Rodrigo Muñoz, Canal 14.